El color azul como símbolo y la música de brújula. Bajo estos signos ha nacido hace muy poco tiempo una iniciativa en la que el amor y el arte se entrelazan otra vez en fértil comunión. Con el propósito va a ser visible un tema como el trastorno del espectro autista en la sociedad cubana. Da sus primeros pasos el proyecto El Mar y Nosotros, ideado por la cantautora Rita del Prado, que reúne a los músicos Enid Rosales, el dúo 9 y Rey Montalvo. El proyecto El Mar y Nosotros se basa fundamentalmente en una convicción. Y es que el autismo no es un tema exclusivo de familias que tengan a alguien con esta condición. Como tampoco es algo que solamente le pueda interesar al Ministerio de Educación o a Salud Pública. El autismo es un tema que nos concierne a artistas, periodistas, profesionales varios y a toda la sociedad. El proyecto El Mar y Nosotros ha sido creado con el propósito de sensibilizar a la población cubana sobre el tema del autismo, así como también de tender puentes entre familias y entre otros artistas y la sociedad en general. Nos motivó muchísimo la idea, además que es un proyecto muy noble, muy útil, muy humano. Nos emocionó tanto y todos estuvimos de acuerdo y quisimos formar parte de este proyecto tan bonito. Además de la grabación del tema y videoclip que los nombra, estos creadores impulsan una línea de mensajes en redes sociales para abordar diferentes aristas del autismo. Acciones perfiladas a modelar ese país más inclusivo al que aspiramos. El mundo de la ficción audiovisual ha sembrado en el imaginario colectivo determinadas visiones sobre el autismo. Pero esto no debe limitar nuestro conocimiento, comprensión y acercamiento al tema. En la realidad, las personas diagnosticadas con esta condición forman parte de un espectro diverso que no siempre coincide con el de todos los personajes que recordamos. La individualidad de una persona con autismo lleva implícita mucha más riqueza de la que pueden abarcar el cine, la televisión y la literatura. La música, el mar y el azul son una constante en nuestra isla. Acompañar un proyecto para que la diversidad lo sea también dependerá siempre de nosotros.